Es seguro, fue muy puntual, yo calculo que fue muy puntual, es una lástima que haya pasado, pero dentro de todo considero que es un barrio seguro. ¿Vivís cerca de la casa de él? A dos cuadras, a dos cuadras. ¿No se vio nada? No, no, era muy de noche, estábamos todos durmiendo y no se vio absolutamente nada. Por estos días los country son noticia. Un asalto millonario en la casa de Ulises Bueno, aquí en el Cuatro Hojas. Es un barrio seguro, pero me parece que se han descuidado algunas cuestiones básicas, como los alambrados, que se ve que no han tenido mantenimiento, y en el sector ese donde se hizo el hueco, que está cerca de donde yo vivo, bueno, es un hueco importante que, bueno, no se detectó lo que estaba pasando y por ahí ingresaron. ¿Vos creés que esto se puede volver a pasar? Porque dicen que era una persona conocida de la familia. Mira, el último robo importante que hubo acá fue hace cuatro años, en esa misma casa, pero vivía otra persona. Da la impresión que en barrios como estos los robos siempre son por entregas y hace falta un conocimiento muy preciso del lugar. Entonces, si bien muchos vecinos cuestionan la seguridad, en definitiva lo que se tiene que cuestionar son los costumbres que tienen los vecinos y la forma de cuidar las cosas y la información que se le da por ahí a la gente que está cerca o ha llegado o gente en la que uno confía y quizás no debería. Me parece que va por ese lado el tema de la seguridad en barrios como estos, porque la gente entra con un dato, estuvieron 11 minutos adentro del barrio y con eso les fue suficiente para llevarse una millonada a la casa de Ulises. Nosotros hace un año que estábamos acá y no nos enteramos nada. No nos hemos enterado de algunos asaltos. ¿Es seguro el lugar? Sí, consideramos que sí. ¿Esto que le sucedió a Ulises puede ser una entrega entonces, alguien que sabía? Desconocemos porque lo único que pudimos ver, digamos, caminando ahí por el perímetro es que había estado muy cerca de la casa de él donde hicieron el hueco, el hueco para entrar y salir. Pero acá hay cámaras de seguridad en los perímetros y demás. Calculo que como todos los barrios por ahí deberían reforzar en lo que es respecto a la prevención, porque es más fácil prevenir que investigar. Pero eso lo sabrá la justicia, me supongo. Acá nosotros no tenemos inconvenientes. Gracias.